Domingo Méndez, presidente de Junta de Vecinos, asegura que la problemática del agua potable persiste en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El tema del agua del espínola primera etapa, que bastantes veces hemos tratado ese tema, las autoridades todavía no han dado pie con bola. Hace algo más de una semana que fueron y hicieron una excavación en el frente y que no encontraron el tubo. No entendemos, porque nosotros sí sabemos que INAPA no ha tenido la voluntad de resolver ese problema. Fueron ese dicho en una excavación, dejaron ese tollo que el ayuntamiento tuvo que ir a tirarle un poquito más tirado, para evitar que ha pasado una desgracia. Pero no han vuelto y que van a hablar con los ingenieros que trabajaron en la tubería para ver por dónde es que pase, a qué profundidad. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.